No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Cuyo es clava encadenada a una cama Un autópata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Que esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando En mi desencanto Hoy veo a un extraño Y yo te amaba Tanto 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 Estabas convencido Con el juego Para decir verdad Estabas ciego Yo no compré ninguna De todas tus mentiras Cuando tú me engañabas Lo sabía Fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Que esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando En mi desencanto Hoy veo a un extraño y yo te amaba tanto Fuera de mi vida Que esta vez la gota reventó la coja Fuera de mi vida Fuera de mi vida